¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Rodrigo Palacios y hago de Bob Montoya en La Bronca. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Guerra y yo hago de Roberto en La Bronca. La Bronca es una historia familiar de un peruano que en los 80, en la época de crisis, en esa época del Perú, se va por suerte a Canadá y hace su vida ahí con una familia y al poco tiempo llega su hijo, que es este sujeto de acá, y bueno, él tiene una relación un poco... Complicada. Complicada, bien complicada. Y vamos a ver qué pasa en la película, tienen que verla. ¿Cómo escribiría a Roberto? Un poco espeso, así el típico chico problema, que tiene como mucha agresividad adentro sin explotar, remedado por el mundo. Un chico, un adolescente, que está viviendo cosas nuevas y está experimentando una situación complicada. Más que nada tiene una violencia que lleva desde Lima hasta Canadá y creo que eso se presenta bastante en la película. La violencia que tiene el chico adentro, que al final, como dijo Rodrigo también... No me cuente, tú le pones... ¿No decís poilero? Corta, la corta. A poco. Es autoritario, pero también cariñoso. Se equivoca bastante, ¿no? Es un pata que se equivoca bastante, pero creo que igual tiene un sentido de cariño por la familia. Tiene otra escala de valores, creo, distinta a la mía y a la de varios. Por eso sobre todo a las chicas creo que a veces no me quieren mucho poner en la película, pero él es un tipo luchador, lucha por su familia, lucha por salir adelante y como un inmigrante latino-americano en un país muy frío, con una idiosincrasia muy distinta a las nuestras. El equipo, en conjunto, se volvió una familia, porque éramos pocos, éramos, no sé cuánto se lo habría dicho al venir, pero... ¿20 puntos? Menos de 20 personas. Menos de 20 personas. Colombianos, españoles, venezolanos, ziringos, canadienses, franceses. Y aún así, a pesar de ser bien heterogéneos todos, nos hicimos casi una familia, no fue bien bonito.